Astele.tv Astele.tv Amigos, con el gusto de siempre los saludo Eduardo Trelles aquí en La Neta del Fútbol. Es televisión por internet a través de Astele.tv Todos los lunes de 8 a 9 de la noche acostúmbrese a este programa hablando de La Neta en el fútbol así de claro. ¿Eh? El Alejo ya lo conoce usted. Cecil de los Santos muy contento. ¿Cómo no voy a estar contento, Lalo? Un placer estar contigo, un placer estar con Diego también. Un placer estar con Lorena. La verdad digo, ahí hay que felicitarte. Tampoco hay que achicarse en las cosas. En la vida uno tiene que ir para adelante. Vamos al programa. A este programa que hoy es la segunda edición que hacemos. ¿No? Fueron 196 mil y todavía no está el conteo final. Ajá. Porque hay otros lados por ahí que entre 4 y 5 programas nos llegan a 30. Entonces de pronto nosotros también nos tenemos que agrandar tantito. Correcto. La voz joven, la presencia joven. Diego, ¿cómo estás? Lalo, un placer. Cecilio, Lore, por allá. Pues supongo que tú no debes estar tan tranquilo con el Cruz Azul, ¿eh? Digo, cada lunes, mira, empezamos la semana pasada y nos dio de qué hablar. Y ahora, otra vez es lunes y nos da de qué hablar el Cruz Azul, ¿no? Entonces, como siempre, con mucha información para todos ustedes, una plática bastante amena que vamos a tener nosotros y el Cruz Azul es el tema principal, ¿no? Tocaremos el tema, tocaremos el tema. Más adelante, Ramón, presencia joven. Luis, cierre el programa. Y desde luego, la abogada, Lorena Cid Pinto. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches, Lalo, Cecilio, Diego y a todos los que nos están viendo por Aztele TV. Estamos en contacto con ustedes a través de redes sociales. Ahí déjala. Correcto. Bueno, me encantó, me encantó. La idea, como ya establecí en su momento, es que usted participe vía redes sociales, una comunicación de ida y vuelta permanente. Y Lorena se va a encargar de darle salida a sus llamadas, a sus comentarios, opiniones y una sección dedicada a todos los deportes. Las 5 en caliente. Más adelante lo va a hacer Lorena, precisamente. Y para arrancar, la pregunta de costumbre en un día lunes, para mañana, el duelo entre México y Argentina. ¿Gana o pierde? ¿Por qué gana o pierde? Porque usted dirá, este Lalo, pueden empatar. Ya lo sé, pero no hacerle al Canelas. Arriesguemos un punto de vista. ¿Gana o pierde el equipo mexicano? Esa es la pregunta para que usted participe. Y al final diremos, ¿a dónde se inclinó la balanza si gana o pierde el equipo mexicano ante Argentina? Pero desde luego que antes de entrar a ese tema de Argentina y México, todavía habrá alguna consideración por hacer de este, yo le llamé, episodio Netflix de Cruz Azul. ¿Algo que agregar? Sí, el vehículo. No, no, no. Digo, el Cruz Azul gay. Tranquilo, tranquilo. ¿Algo que agregar? Mira, yo te tengo que comentar varias cosas, ¿no? Primero, digo, paupérrimo, lo que pasa en una institución tan importante como es el Cruz Azul en este país, un equipo histórico. Y después, ¿cuál es la manera o cómo es la manera de secuestrar un equipo? Porque de pronto, digo, Peláez, en este poco tiempo que ha estado en el equipo, me parece que ha hecho las cosas bien. Es la verdad. ¿Incluyendo resultados? Incluyendo resultados. ¿La liga? Lo mete en una final, gana la Copa, sale campeón de la Supercopa. Digo, como que poco a poco el equipo iba cimentando un futuro importante, ¿no? Claro. Resulta que de pronto aparecen dos o tres personajes, principalmente el personaje este de Garces, que apareció ahí en De Donde, no sé, tú lo conoces más que yo, ¿no? Aparece de pronto y es una revolución, ¿me entiendes? Pero no una revolución para mejorar, una revolución para ir para atrás. Eso es un poco lo que me molesta a mí de todo este entorno. Y luego lo que no me gustó de Peláez, y hay que decirlo es, si el presidente me... Primero renuncio, ¿no? Primero renuncio. Y luego si el presidente me pide, ¿no? Regreso. No, no, no. Hay que tener dos puestos, los dos que tenemos los hombres bien puestos. Y si dijiste, en ese momento que renunciaste, te tienes que ir. Bueno, te tengo una noticia. Billy Álvarez no se encontraba en México. Él llegó ya a México. Declaró por ahí que el tema de Sibold está resuelto, se mantiene como técnico. Y que podría sostener una charla con Ricardo Peláez, no lo sé. Yo realmente, ante todo lo que ocurrió, que se calificó de mil formas, y lo entiendo por parte de la gente, propios y extraños, ¿eh? Gente del azul y gente que no le va a la crisis azul. Hablo del hecho en sí, de lo que pasó públicamente, ¿no? De la aparición súbita, como dicen los italianos, de Alfredo Álvarez y de Vítor Garcés, que tenían rato de no estar en la institución. Parecía que haya acuerdos por ahí, lo que sea. Bueno, me entero también que por ahí se buscaría que sustituya a Ricardo Peláez en caso de que él no se mantenga. Sería increíble que Ricardo dijera después de la charla con Billy, siempre sí me quedo, después de todo lo que le dijo Vítor Garcés, que es inamovible junto con Alfredo. Claro. Y van a estar en el equipo. Su familia. Pero yo lanzo una pregunta. Ya escuchamos lo que piensa la gente que acaba de llegar, aunque tiene ahí mucho tiempo, y lo digo con mucho respeto para Alfredo Álvarez y Vítor Garcés, lo que piensa del director deportivo, que para ellos sirve para tres cosas. No, claro. A mí me parece... Entonces, ¿para qué buscar un sustituto de Ricardo? ¿Para ser un operador simplemente con el cargo ahí? Porque es lo que yo entiendo realmente, ¿no? A mí me parece que el tema de Vítor Garcés, por ejemplo, principalmente la forma en la que suceden las cosas, o sea, simplemente hacerlo en televisión, habla de un equipo que no puede ser profesional, un equipo ni siquiera de fútbol, o sea, no puede suceder eso. Y después, Vítor Garcés me parece que hace eso como para decir, yo estoy aquí, o sea, yo vengo a poner, a imponer condiciones, vengo a que vean que soy el vicepresidente del equipo. Entonces, toma decisiones lamentables, la verdad es lo que yo pienso, y el tema de Peláez pierden a un gran director deportivo, como bien coincido con Cecilio, me parece que Peláez iba en un buen proceso. ¿Te puede caer bien o mal? Claro, claro. Ojo. Claro, por supuesto. ¿Te puede caer bien o mal? Por supuesto. Pero el tipo estaba haciendo un trabajo. Tú que tienes buena memoria, Lalo, ¿cuándo Cruz Azul pierde aquella final con Santos? Como los elefantes, no permito. No, claro, claro. De memoria larga. No. ¿Cuándo Cruz Azul pierde la final con Santos, acuérdate? No, bueno. Con el técnico uruguayo. Sí, no tiene mucho. Bueno, pero ahí Alfredo Álvarez mandaba en el equipo. Bueno, tenía injerencia en el equipo. ¿No? Ok, luego desaparece. Pero yo creo que toda esa familia siempre ha estado junta. Y Garcés ha estado junta. Garcés es, estoy pero no estoy. Claro. ¿Sí me entendí? Garcés siempre ha estado, ¿no? Sin tomar de pronto decisiones como creo que lo mandaron tomar ahora. Simplemente Ricardo dijo que no conocía a Garcés casi. O sea, que no había aparecido en cuanto tiempo, ¿no? Bueno, tenía gracia en el sentido de que no estaba en las instalaciones en ese momento, ¿no? Mira, intentando rescatar algo positivo dentro de todo esto, que es muy complicado rascarle y encontrarle algo. porque fue auténticamente un show mediático en el que todo el mundo se ha desalpicado. Yo espero que de aquí en adelante esa guerra interna que ha habido desde hace años por el poder ahí adentro ya se termine y que si de aquí en adelante están Billy, Alfredo y Vítor Garcés fumen la pipa de la paz y que trabajen pensando en el club, ya no en algún tipo de interés. Porque hay víctimas en medio, ¿eh? ¿Te imaginas bajo qué condiciones llega a trabajar Siboldi? No, no sé. Claro. O el propio Ricardo... Que ojo que no viene tampoco Siboldi. Lalo, de dos gestiones buenas, se va muy mal de Santos, acuérdate, con problemas con los jugadores, con todo ese entorno. Y luego con el tema de Veracruz, que abandona el equipo faltando tres fechas, ¿no? A sabiendas de que había agarrado un equipo condenado al decenso. Pero Cecilio, Siboldi ya está ahí. Ah, no, claro, claro. Yo digo, por supuesto, ya no lo hembrano. ¿Vieron la cara de Siboldi en la rueda de prensa de cuando fue presentado? ¿Va a tomar decisiones Siboldi o le van a armar el equipo? Yo creo que él feliz de regresar a Cruz Azul, pero ¿en qué situación regresa? ¿Ves la cara de Siboldi en la rueda de prensa? El consejo es para mí, salen sobrando con todo respeto, todo tipo de explicaciones en este momento. Que arranque el torneo en la fecha 9, que continúe el torneo y que hable los resultados. Y que el resto de la gente que está ahí metida se quede callada y vamos a una pausa, por cierto. Astele.tv 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 En el papel Habrá gente que piense Como Ramón Que se gana el partido El día de mañana Posiblemente Por lo que mencionas No está fundamentado No hay tanta gente Importante de Argentina Incluso El cuadro mexicano Sabo las bajas Si lleva Si convocó lo mejor El Tata Martino Incluso en Argentina Se hablaba de Guido Rodríguez Que acá en América Lo vemos como contención Que pudiera ser Mañana tomado en cuenta Como defensa central Es decir Para que nos demos una idea De De cómo está Esta selección Pero Guido Es de primer nivel Pero Paul Paul es de contención Pero Guido Es la mejor contención Que hay en este país Sí, correcto Igual habilitan por ahí Pero Guido Es un jugador De primer nivel Aún habiendo figuras Argentinas en Europa Es esto Pero el tema es Cómo tienen que mover Ya Escalón Y sus fichas Para armar un once En posiciones Que no son las habituales En este caso Bueno, aquí trae Cecilio Preparado su once Sí, correcto Su once de Argentina De Argentina y de México Sí El que juega El que juega Los otros días Si quieres te doy El de México El de México El primero El de México Que aquí lo estamos viendo Para mí mañana sale Guillermo Ochoa En el arco Miguel Ayun Néstor Araujo Héctor Moreno Y Jesús Gallardo Que me parece a mí Que va a ser un mixto Del equipo mexicano Para mí va a repetir Carlos Rodríguez Según tú no No tu idea Ahora lo discutimos Y seguramente Va a aparecer Edson Álvarez Edson Álvarez Como contención Tecatito Por el sector derecho El Chucky Lozano Por izquierda Repite a Herrera Y repito a Herrera Como media punta Porque me parece Que lo hizo muy bien Y arriba Yo creo que va a jugar Raúl Jiménez Lógico Bueno En este once Que ahí apareció Yo creo Que tendría cabida Jonathan Dos Santos En lugar de Carlos Rodríguez Para verlo Cecilio Está bien Puede ser Estoy de acuerdo Que Carlos Rodríguez Hizo un buen trabajo Y es un jugador Que al Tata le encanta Desde la primer convocatoria Cuando incluso todavía No jugaban Cuando entrenaron Allí en el CAR Habló maravillas de Rodríguez ¿Tú también pones a Carlos En lugar de Jonathan? Sí Por lo que ha dicho el Tata Por lo que ha dicho Que es un jugador Que le encanta Siempre se ha expresado Muy bien de Rodríguez ¿Entonces para qué Llegas a Jonathan Dos partidos Sí estoy de acuerdo Bueno Para que llevas a 31 jugadores Eso yo te decía Que de pronto podía ser un mixto Claro Yo coincido Memo Ochoa Miguel Ayun Araujo Araujo ¿Sabes por qué Araujo? Porque a mí los otros días La versión de Diego Reyes A mí no me gustó Yo creo que le costó Le costó mucho trabajo Principalmente adaptarse A lo que es Esos recorridos Los movimientos El anticipar El ir a disputar una pelota El ir a competir Una pelota de aire Y creo que ahí sí Le costó trabajo Al central mexicano Y creo que Araujo Va a ser Para mí el titular Estoy de acuerdo Con Moreno Con Gallardo Me convence Yo pongo a Jonathan Dos Santos En la media cancha Con Álvarez Que tiene que jugar Es de paladar Herrera Herrera El Tecatito Corona Vaya Ese ataque Con el Tecatito Por un lado Lozano Lozano Por el otro Y Jiménez Es letal Normalmente Que ojo Lalo Los otros días El trabajo que hizo El Chicharito Para mí fue muy bueno La primera vez Que yo lo veo Que salvo una o dos veces Que se salió mucho del área Jugar en el largo de ella En esos 40 metros Ocupar esa zona Ser una referencia Sabiendo que sus dos Jugadores por afuera Tienen mucho desequilibrio Velocidad Y de pronto En esa jugada De desequilibrio De Tecatito Aparece solo Nada más para empujar la pelota Que es lo que tiene que hacer Un centro delantero Para mí lo que le vino bien A Javier Hernández Es que metió un gol Y pronto Porque te das cuenta De inmediato Cuando mete el gol Como adquiere confianza Y se le den las tomas En la cancha La confianza por el gol Que metió Porque él venía De cambiar equipo Con la iniciativa De que va a pasar Ahora en el equipo En Sevilla Correcto Me acuerdo Pero no es lo mismo Argentina Por eso Jiménez Va a aparecer con Argentina Va a mandar para mí Un cuadro fuerte Del equipo de Argentina El Tata Martino Como argentino que es Sabe Que aunque sean suplentes Algunos argentinos No dejan de tener Gran calidad Esto va a exponer A un resultado negativo O de goleada inclusive Así que va a mandar Un cuadro equilibrado Con gente con experiencia Creo que este podría ser El mejor cuadro Que tiene hoy La selección mexicana Ya lo decíamos Argentina no es Estados Unidos Y creo que por lo mismo El Tata Martino Va a respetar jerarquías De 100 jugadores Y mandar lo mejor Y de pronto hablando Del tema argentina Que los otros días Escaloni mandó a Marchesin En el arco Que seguramente va a repetir Me parece a mí Mandó a Montiel A Martínez Cuarta Otamendi está afuera Otamendi está afuera Y Tagliafico Que es el lateral izquierdo Correa también está afuera Correa está afuera Juega con tres volantes Uno es Paredes De Paul y Lo Celso En la mitad de la cancha Por detrás Por delante de ellos Jugó Lautaro Martínez Que es el que se mueve Para los costados De pronto el generador De fútbol De esta selección Y arriba Adibala con Correa Aquí hay tres cambios Te lo canto ya Correcto Hay tres que se van a ganar Los obligados Claro El de Nachelso El de Otamendi Y Daniel de Correa Y Ramón ya Como a los hombrecitos Dijo Que gana México Sí No dijo que empata No, no, no Descartamos el empate Para toda la gente Gana o pierde México Punto Correcto No, gana México Gana México Si la idea futbolística Del Tata Se lleva a la cancha Como se llevó Los otros días Contra el equipo De Estados Unidos Creo que México Puede tener una diferencia De uno o de dos goles Ojo Juega el Chucky Juega el Chucky De titular Que fue el jugador Que tiene este país En el momento Y este gatito En un buen momento Lo vimos contra Estados Unidos Correcto Y tienes un centro delantero Que está de vena Que está bien Que está haciendo goles Y que me parece a mí Que arriba Es donde está la diferencia O sea, a mí no me queda otra Aquí en la neta del fútbol Que ondea la bandera mexicana Y decir gana México Aunque históricamente Históricamente Atención Tengo aquí resultados Desde 1930 A la fecha En donde en duelos importantes No amistosos Importantes Argentina Nos tiene tomada La medida Ok Ahí aparece el histórico De México Argentina En el 30 Nos metieron 6-3 Bueno Ya llovió Correcto Jugaban con coco En el 93 No sea malo En el 93 Ahí estuve yo Un equipazo México ¿Cómo no? Se pierde en Copa América 2-1 Benjamín Galindo Ramón Ramírez Un equipazo Equipazo En la final En el 93 De ahí caemos al 2005 Semifinales Confederaciones Argentina México 1-1 Correcto Empate Vamos a 2006 En el México 1 Argentina 2 2006 ¿Te acuerdas Quien nos anotó Un golazo Maxi Rodríguez Que de hecho El dato Martino Hoy en conferencia De prensa Precisamente mencionó En ese partido Que lo debió Haber ganado México Pero al final Debió 2007 Argentina 3 México 0 Semifinal Copa América 2007 Correcto De ahí caemos al 2010 México 1 Argentina 3 Es verdad En un balance Histórico El equipo mexicano Ante Argentina Por alguna razón Se nos incomoda Sufre el equipo mexicano ¿Y para qué sufrimos? Vamos a una pausa Y regresamos aquí En la meta del fútbol Aztele.tv 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 Y como ya quedamos aquí en la neta del fútbol No todo es fútbol Ya me regañaron en la casa Vamos con la abogada Vamos con la abogada Vamos con Lorena Con las cinco de hoy Estas son las cinco de hoy en caliente Arrancó la NFL Arrancó la NFL Aztele.tv 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 Y el actual campeón Patriotas de Nueva Inglaterra Aztele.tv Aztele.tv El total de�os en la Torreta del revista ¿Por qué? Ayer 55 de hoy en la navo que se trae a Monza después de que inició la carrera en la posición número 18. El siguiente gran premio se correrá en Singapur el próximo fin de semana. Después de nueve jornadas en la Liga Femenil de Fútbol Mexicano, así se encuentra la tabla de posiciones. En primer lugar está el Pachuca con 22 puntos, Monterrey en segundo con 18 y ya más abajo está Tigres y Atlas con 15, América y Toluca empatados con 14 y Chivas con 13 puntos. En esta jornada se enfrentaron Cruz Azul y Chivas con empate a tres goles. Y siguiendo con el fútbol femenil, en la Liga Española las mexicanas Charlin Corral y Kenti Robles van a jugar en el Atlético de Madrid. Pamela Tajonar como guarda meta en el Barcelona, Kiana Palacios con Real Sociedad, Sabrina Flores en el Sevilla y Mónica Flores en el Valencia. En el Mundial de Básquetbol que se realiza en China, esta mañana muy temprano Australia derrota a Francia, 100 contra 98 y Estados Unidos le ganó fácilmente a Brasil 89-73. En la ronda final van a jugar Argentina-Servia, Australia-República Checa, España-Polonia y Estados Unidos-Francia. Estas fueron las 5 de hoy en caliente y regresamos con ustedes. Gracias, Lorena. Yo les recomiendo que siga de cerca el Mundial de Básquetbol. ¿Qué nivel de Básquetbol? Mira que el equipo de Estados Unidos no tiene a toda la gente de la NBA y le alcanza. De segundo nivel les pasa por encima a los demás, pero hay buen nivel, tienen buen nivel los brasileños y los argentinos. Y no sé si usted vio el partido de la final de la US Open, ¿qué partido? 5 horas, 5 horas de juego. El ruso le dio una pelea a Rafa Nadal impresionante y al final se impuso el español. Pero con temperamento, ¿no? Con una carga anímica, un partido impresionante, de alta carga anímica. 5 horas, el segundo más largo en la historia de la US Open, 10 años de diferencia, Nadal ya tiene 33 años, el ruso tiene 23. Pero sigue siendo un fenómeno. Pero sigue siendo, no se rinde, no se rinde. Y el ruso también no se rindió porque iba dos sets abajo y break abajo, volvió y ganó dos sets seguidos. Y tuvo para empatar a Nadal 5-5, pero Nadal con la casta que tiene y que nunca se rinde, gana su Grand Slam número 19 y está uno de Federer. 19 y su cuarto US Open en este momento, ¿no? Dejamos esos temas que le corresponden a Lorena, finalmente ya nos está haciendo caras por allá. Tu opinión del tema de gana o pierde México o algún comentario del partido para mañana. Yo estaba escuchándote, Eduardo, y estaba de acuerdo contigo. Vi a Ramón y a Cecilio muy efusivos con lo de México, que tiene mejor equipo, que no está Messi, que con las ausencias que también tiene la selección argentina. Pero como le mencionaste, siempre a nosotros se nos dificulta más Argentina. En mundiales, en Copas América, siempre creo que nos va mucho mejor con Brasil, tanto en los mundiales como en la Copa América. Y siendo Brasil, o sea, cinco veces campeón del mundo, que con Argentina yo creo que México lo más que puede sacar es un empate. Pero como en la encuesta solo es ganar o perder, yo creo que México pierde mañana con Argentina. ¿Cómo ves, Luis? Tomá. ¿Se vale cambiar? No, no, claro que sí, está muy bien. Si hubo gente que cambió al aire, ¿por qué no voy a cambiar yo de opinión? No renuncio. No, no renuncio. Está bien, no pasa nada. No, digo, yo viendo el tema de lo que fue los otros días. ¿Tú seco ves que México gana el partido? Sí, porque yo te voy a decir porque... Lo que es Argentina y el histórico creo que va a pasar, digo, tampoco tengo la bolita para decir mañana va a ganar México. Tampoco, digo, los partidos se juegan. Digo, hay que jugarlos. ¿Qué pasa? Yo creo que la idea futbolística que tuvo México los otros días y que me parece que la ejecuta muy bien, ¿no? Le da la posibilidad para encarar a un equipo que tiene bajas importantes. Para mí. Sí, y Argentina que no jugó bien con Chile, tampoco. Bueno, digo, que ojo, se enfrenta a Chile que tampoco es un flag. Es un equipo complicado, un equipo difícil, que tiene jugadores de calidad, que le empareja más o menos en la disposición tática. Aunque así, aún así, Argentina tiene en el primer tiempo, y lo repetí hace un rato, y lo vuelvo a decir ahora, que tiene dos o tres o cuatro oportunidades donde Bravo termina sacando pelotas increíbles, ¿no? Entonces, digo, sí tiene que tener cuidado, sí. ¿Cuál fue el gran problema de México los otros días? ¿No? La fase defensiva. Si es así, al inicio del partido. También Estados Unidos no es un equipo de primer nivel, está en una transición. Tampoco le llegó tanto como para decir, ¿no? Exactamente. Digo, tiene Pulisic muy mal acompañado. Ya, 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 ya. Pulisic y para de encontrar. Y por eso, muy mal acompañado. No puede depender de un niño de esas. Un tipo de campaña a hacer goles es Pulisic. El resto, nada. Y Argentina, Argentina, aún con bajas, tiene gente de calidad. Ya, para hacerte daño en cualquier momento. Y esa es la prueba permanente. Sí, puede ser así. Enfrentar a Argentina o equipos con capacidad ofensiva, no se perdonan, ¿eh? ¿Cuál fue el sector, para ustedes dos, no? ¿Cuál fue el sector donde México batalló más en el partido? No me digas que fue a la defensiva, ¿no? En el primer tiempo me parece que sí. Ya. Los primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos sufrió. Sufrió. Pero no se compara. ¿Pero sufrió? ¿Qué es sufrir? O sea, cuéntame cuántas veces Jonathan Orozco fue exigido que digas tú, ¡ay, caramba, nos salvamos! No, no digo que... Por eso. Sí, no fue el héroe, no fue el héroe. De pronto, al portero no le llegan. Sí. Significa que la línea, la primera de cuatro por lo menos, está evitando el oleaje. Bueno, ok. Y algo tiene que ver el trabajo de media cancha. Así que tanto como sufrir no ocurrió esto. Pero cuando un rival te visita en 20 minutos, cuatro o cinco veces el área, le tienes que preocupar. Y de la calidad que es de Estados Unidos, no es la misma a la de Argentina. Y acabas de decirnos que era Pulisic contra México. Digo, porque los demás lo acompañaron muy poco. O estoy equivocado. Me encantó. O vi otro partido. ¿Sabes qué me encantó lo de las visitas? Preocúpate el día que te visiten y estábando aquí. Que es un caso diferente. Bueno, a ver qué pasa mañana. Suerte para México. Estaremos pendientes. Pensamos que puede ganar el equipo mexicano. Ya Luis dijo que por ahí pierde el equipo mexicano. Yo quiero que gane el equipo mexicano. Yo con la etata. Todos queremos que gane México. Somos mexicanos. No voy a empezar a decir la gente. La neta del fútbol es lo que pensamos, lo que usted piensa y siente. Y participe en redes sociales. Y al final, Lorena, dará salida a lo que piensen ustedes a través de redes sociales en este programa. Y hablando de personajes que llegan de pronto, de súbito, que está de moda la palabrita, Gustavo Matosas. Están aburridos, ¿no? Gustavo Matosas, que dirigiendo a Costa Rica, una selección que para mí podría estar tranquilamente en el Mundial de Qatar. Sin ningún problema. La cantidad de equipos que van de la zona de CONCACAF. Ir a un Mundial de fútbol con Costa Rica. No sea todos los días. Pase lo que pase en Qatar. Es un currículo importante. Y hacer un buen papel con Costa Rica como lo hicieron en el 2014, que es lo máximo. Pero sobre todo pasar a octavos puede ser. O sea, ir al Mundial simplemente ya es parte de una historia de un técnico de fútbol. Y él dice, me voy y vengo al Atlético San Luis. Quiero escucharos. Porque se aburría. Quiero escucharos. Porque se aburría. Imagínate. Se aburre el Tata Martino, me imagino yo. Porque digo, si es una... Pero fue real. No, digo, pero si es una constante que un entrenador diga que se aburre dirigiendo una selección. Digo, entonces, digo, ¿cómo le vamos a hacer? Digo, se aburre el maestro Tavares, por ejemplo. O tal vez lo piensas, pero no lo dices de esa manera. Tienes que ser... Si eres técnico, tienes que ser un poco políticamente correcto. No, ¿vos sabés lo que trabaja un técnico? ¿Vos sabés lo que trabaja un cuerpo técnico de una selección? ¿Vos sabés la cantidad de horas que tiene que estar viendo fútbol? ¿Sí? Checando a los jugadores, checando el rendimiento individual de cada uno de sus equipos, checando los rivales, checando lo de la eliminatoria, checando un montón de cosas. El fútbol es un trabajo. ¿No habrá sido el billete? Vaya, con todo respeto, yo ignoro cuánto se paga en Centroamérica. No se pagan. Como en México no, pero sí. Pero me parece, antes de ir a la pausa, que me la están pidiendo ir a la pausa por ahí, me parece que cambió pesos por tozones. Aquella frase tan mexicana, cambió pesos por tozones, me parece que ocurrió ahora. Yo, en el lugar de Matosas, me había mantenido en Costa Rica. Ir a un mundial de fútbol, sin importar lo que pasara, ir a un mundial de fútbol, y ya con eso, te sobra chamba de regreso después de Qatar. Y es una falta de respeto, también decirle a Costa Rica. Pero total, ahora, ojo, no sé si ya tenemos que ir a pausa o no, pero te digo, no es la primera vez que abandono un equipo, ya van varias. Y eso, digo, para un futuro, cualquier país del mundo que tenga la idea o tenga, no sé, la estructura para llegar a un mundial, ¿contrata a Matosas? Tú como país, ¿contrata a Matosas? Ya nadie lo va a querer contratar en selección. Te lo pregunto. Por lo pronto... Bueno, Cruz Azul capaz que lo contrata, digo, con todo lo que hace Cruz Azul, digo, capaz que... Pero dentro de todo esto que comentamos, lo que sí es lamentable, lo digo rápido, es que Alfonso Sosa, que ascendió al equipo, que lo tenía casi en zona de calificación, le dieran tranquilamente agua. Eso no se vale. Una pausa y regresamos. Aztele.tv 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 El partido más destacado fue el de Alemania contra Holanda. Aztele.tv 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 Al mundial pasado y ahorita tiene jugadores espectaculares. Banjik, De Lidt, Wijnaldum. Es de lo mejor que tiene el fútbol europeo. También Serbia, Portugal. 4-2 gana Portugal. Cristiano Ronaldo llega a 89 goles. Está a 20 del líder histórico de las selecciones que es el iraní. Tiene 109 goles. También destacar que España ganó sus dos partidos. 4-0 y 2-1 también ante Rumanía. Italia ganó sus dos partidos. Francia le ganó 4-1 a Albania. También ganó su partido. Va contra Andorra en el partido anterior. Un dato nada más curioso. Igual no saben ustedes el himno de Albania. Pero antes de la transmisión se pasan los... Primero vimos. Albaña. Exactamente. Pasaron el himno de Andorra que es el siguiente partido de Francia. Y los jugadores de Albania estaban muy indignados y no querían jugar el partido hasta que se pusiera el himno de Albania. Total, Albania terminó perdiendo 4-1 el partido. Pero es un dato ahí... Una falta de respeto igual a... Ha pasado. Ha pasado. Pero pues ya en Europa, Francia que no pasen el himno correcto. También destacar que Argentina empató contra Chile. Justamente Uruguay le ganó a Costa Rica sin técnico. Costa Rica que se fue justamente de lo que estábamos hablando. Matosas. Y Estados Unidos juega contra Uruguay también en esta jornada. Yo creo que Uruguay le va a ganar fácilmente al equipo. Uruguay sin Suárez y sin Cavani. Sin Suárez y sin Cavani pero yo creo que tiene lo necesario para ganarle al equipo estadounidense. También Jonathan Rodríguez es tu delantero. Estadounidense. Muy bien. Está agarrando un nivel que yo creo que si Tabárez le da esa posibilidad de seguir sumando minutos vestido con la camiseta de la selección uruguaya, creo que le va a servir mucho en las eliminatorias. Fíjate que en alguna ocasión, hablando del tema del himno nacional, le pasó a México, más de una vez le ha pasado, que de pronto se interpreta a la mitad el himno nacional. Bueno, a Uruguay en la Copa América le pusieron el hino de Chile. Justamente contra México. ¿Te acordás o no? Sí, sí, sí. Indicio de la Copa Oro, ¿no? Sí. Sí, le pusieron ahí. ¿Copa Oro no? De la Copa Centenario. Ah, cuando, sí. Cuando era Copa... ¿No? Fue en... ¿En qué año? Fue el... ¿Me pones? ¿2000? ¿Qué fue? ¿2015? ¿2015? ¿2015 cuando ganó Argentina? ¡2015! ¡2015, Lalo! Ahí fue. ¿No? Que le pusieron el hino de Chile y... Digo, también ha pasado. Te digo, espero yo que no sea eso de mala fe, digo. Bueno, nos quedan tres minutos para recordar los primeros diez lugares de la tabla en la Liga Mexicana que reinicia la próxima semana. Se mantiene Querétaro en primer lugar, le sigue Santos, el América, Necax en cuarto, está Tigres, está el Atlas, León y Monterrey. Ahí están los ocho. No dijiste que América andaba mal. Y abajito está Pumas en el noveno lugar, ¿no? A la América le ha alcanzado un buen arranque para estar en este momento en tercer lugar. En tercer lugar, muy bien la América. Y con todo el tema de Cruz Azul se ha olvidado que la América viene de perder con Atlas 3-0, pero está en tercero, pero muy pegados los equipos del cuarto y del quinto, cerca. Sí, están cerca. Y damos paso a que Lorena nos diga qué piensa la gente que se comunicó aquí en la venta de fútbol. Adelante, Lorena. Sí, Lalo, muchas gracias a toda la gente que se comunicó vía redes sociales. Y bueno, estos son algunos de sus comentarios. Nos escribe Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde Córdoba, Veracruz. Y dice que Cecilio es una leyenda de las águilas de la América y que te admira muchísimo. Chores Sánchez Rockstar, Ángel Méndez, Agustín Borja. Pregunta de Ángel Gustavo. Dice que si le pueden decir quién inventó el fútbol. En Facebook, Daniel Bravo les envía saludos desde Nueva York. Raúl Héctor Galicia pregunta cuál es el cáncer del Cruz Azul a Lalo Trelles y que los felicita. José Ramón Jaloma, seguidor de Cecilio y América de Corazón. Moisés Rodríguez, dice que Luis es muy buen analista de fútbol internacional. Y Moisés Rodríguez y Ernest Bajum, que son fieles seguidores también del Cruz Azul. Estos son sus comentarios y seguimos en contacto con ustedes. Regresamos. Y en la famosa votación se inclinó en que gana el equipo mexicano. Es normal, ¿no? Por supuesto que es normal. Estamos en México. A las preguntas de la gente, atención, hay una que me llamó. Vaya, ¿quién inventó el fútbol? Los ingleses. No, los ingleses lo reglamentaron. Lo reglamento por ahí. Prácticamente hablando, ¿no? Se supone que los que empezaron a patear algo fueron los italianos. El famoso calcio italiano. Correcto. Y son los ingleses los que le dan ya forma y organización. Sí, porque fueron 50 contra 50. Exactamente. Ya con las reglas más actuales, los ingleses, por ahí una frase que siempre se menciona, que los ingleses inventaron el fútbol, pero los alemanes son los que siempre ganan. Los que siempre. Aunque recientemente no tanto, ¿no? No tanto, pero... Esa es la realidad. La otra pregunta fue, ¿cuál es el cáncer de Cruz Azul? ¿Sabe qué? Ellos mismos. Se me acabó el tiempo. Le contesto la próxima semana aquí en La Neta del Fútbol. Todos los lunes, el elenco que usted ya conoce. Gracias. Pásenla bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.